Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un diseño bien sencillo con colitas de sirena. Voy a estar utilizando esa transparente tornasol, una moradita también tornasol y un poquito de ala de ángel. También voy a estar utilizando este glitter en color rosa. Y bueno, voy a tomar una perlita de acrílico transparente y la voy a sumergir en el glitter y la voy a colocar, como vieron, al revés para que quede el glitter por encima, ¿verdad? Lo hago así porque no quiero que quede tan saturada. La idea de este diseño, bueno, es que quede como muy transparente toda. Es bien, bien, bien sencilla, bien facilita, pero la verdad me gustó mucho. Bueno, ahora para poner las colitas de sirena, solamente voy a humedecer el pincel con el monómero. Lo voy a poner en el tip, así, y voy a estar colocando la decoración, bueno, las colitas y el ala de ángel. Si quieres puedes ponerlas o pegarlas con un poquito de acrílico transparente, pero bueno, ya eso es como tú te vayas mejor, ¿verdad? Así como yo lo hice es muy fácil. Y bueno, pues ya nada más, ya después de que las coloqué, vamos a encapsularlo y una vez que esté seco, vamos a limar y pulir muy bien. Este, pues ya eso sería todo. Como les decía, es algo súper, súper sencillo, pero la verdad que en vivo se ve tan bonito. Bueno, a mí me gustó mucho, ¿será que me gusta mucho? Este, los diseños así que tengan como transparencia, se me hacen como muy limpios, no sé, me gusta mucho, ¿verdad? Y bueno, ya aquí solamente le puse un cristalito así como ovaladito y alrededor le puse un poquito de ovalines en color rosa, pero solamente por no dejarlo así sin nada, ¿verdad? Ya eso va a ser a su gusto. Si quieres puedes ponerle algunas líneas con pintura acrílica o con esmalte y pues bueno, ya la decoración sería a tu gusto. Yo solamente lo decoré así un poquito, pues para que no quedara tan vacío, ¿verdad? Y este es el resultado, como les decía, es súper, súper fácil, pero en verdad que en vivo luce bien bonito. Espero que les haya gustado esta idea y les sirva. Cuídense mucho, que estén muy bien y no olviden visitar la cajita de información que siempre les dejo otros diseños. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.